En las últimas horas, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se reunió con los alcaldes electos de los cinco municipios del sur de Bolívar, donde hablaron de temas de seguridad relevantes para cada una de estas poblaciones. La finalidad principal de este encuentro fue fortalecer los canales de comunicación entre los mandatarios y la Policía Nacional, para de esta forma priorizar las necesidades y realizar una excelente labor de ambas partes en pro del bienestar de los habitantes del sur de Bolívar. Tanto los alcaldes como el comandante del Departamento de Policía de la región se comprometieron a trabajar por la seguridad y tranquilidad de estas localidades, fortaleciendo la colaboración entre la comunidad y las autoridades.